Yo suelo usar casi a diario uno de los caminos del municipio, paseo con dos perros y creo que hay mucha gente que a partir de ahora se atreverá a pasear durante la noche. El camino se arregla ahora y antiguamente ya estaba el camino, lo que pasa es que se dejó de utilizar y con los años se llenó de broza, de maleza. Aparte de la instalación eólica como tal, Acciona Energía también nos ha proporcionado iluminar un camino que tenemos entre Loscos y Mezquita, pues es una zona muy transitada. Se ha iluminado con farolas solares, además de unos bancos. La verdad es que estamos encantados. Se ha arreglado ese camino y muy contentos porque se ha recuperado algo antiguo y algo que se necesitaba porque así la gente nos comunicamos. Yo me alegro mucho de hablar de un perro. Ver molinas en el monte pues tampoco te gusta, pero es realmente necesario. O sea, para el pueblo ha sido vida. Si no hubieran sido por los mileninos, pues ¿qué sería de estos pueblos? Gracias. 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 Gracias.